Música Hemos querido plantear hoy la rueda de prensa con dos motivos, principalmente, para empezar, aunque ya es conocido por todos, ya ha salido en varios medios de comunicación, la subida, pues bueno, exorbitada bajo mi punto de vista de los precios de las actividades deportivas del pabellón, que se multiplica por dos y por tres en muchos casos, y también queremos aprovechar para denunciar los planes de privatización que están realizando o que se están pensando desde el Servicio Municipal de Deportes, tanto en el aspecto laboral de los trabajadores laborales, de los que se dedican a la conserjería, de los que se dedican al mantenimiento y a la limpieza, como también los cantores de Sirena, que desde el principio de la legislatura estamos oyendo de la privatización también de lo que son las actividades deportivas. Nos parece que eso es una clara muestra de la política de miedo que se está funcionando en el pabellón con los trabajadores, que está creando una incertidumbre, que está creando un desasosiego en unas personas que están realizando su trabajo correctamente, pero que no saben qué va a pasar al día siguiente. Me gustaría que tuvieran el equipo de gobierno del PP la suficiente sensibilidad para saber que está trabajando y que está gestionando a personas que tienen sus necesidades, que tendrán sus dedos o hipotecas, y que no saben qué va a suceder al mes próximo o el día de mañana. Izquierda Unida va a defender siempre una gestión pública, tanto del aspecto deportivo, del Servicio Municipal de Deporte, como también de los aspectos laborales de mantenimiento, de conserjería y de limpieza, que actualmente se están desarrollando, como desde hace ya muchos años, de esta manera. Estamos viendo que parte del Servicio de Deportes se ha gestionado a través de una empresa que exactamente la han sacado por 25.000 euros, 25.000 euros que se reparten en nueve meses, unas mensualidades que salen a 2.777 euros. 19 clases a la semana están dando, por lo tanto, salen a 36 euros cada clase que están dando. Nosotros pensamos que esos 25.000 euros perfectamente se podrían haber destinado, como se hacía siempre, a gestionarlo desde el Ayuntamiento, a contratar a un trabajador o los que fueran necesarios, y que la calidad del servicio no se hubiera, bajo nuestro punto de vista, menos cabada, como en muchos aspectos nos están llegando de diferentes usuarios que nos están diciendo que las clases no están teniendo la misma calidad como estaban en años anteriores. Creo que se está haciendo una política devastadora actualmente en el Servicio Municipal de Deportes. Creemos que lo que nunca hemos querido era que hubiera dos clases o dos tipos de trabajadores, trabajadores de primera y trabajadores de segunda, en la cual, uno, se están teniendo unas características y unas condiciones laborales bajo nuestro punto de vista dignas. Sin embargo, se están juntando con trabajadores que están en unas condiciones muy, muy precarias, por lo tanto, esa división creemos que es totalmente nefasta para las actuales condiciones del Servicio Municipal de Deportes. Las actividades de adultos se han incrementado en un 152% y las actividades infantiles, que en un momento parecía que eran menos, pero están también en un 142%. Quiere decir que se han multiplicado por dos veces y media. Para nosotros esta subida es totalmente inasumible. Nos da la sensación y nos da miedo que se quiera encargar el Servicio Municipal de Deportes, como siempre lo hemos entendido, como un servicio de una calidad muy decente, pero que, sobre todo, para nosotros era prioritario el precio, para que todo el mundo pudiera acceder a la actividad deportiva, que para nosotros creemos que es una actividad que se debe promocionar desde el Ayuntamiento y para que pudiera acceder a todos los bolsillos. Pero es que, además, esta subida se une a la que realizaron con respecto al abono, que fue de un 23% en el abono individual, lo que se incrementó, y en un 21% en el abono familiar. Exactamente, pasando de 20 euros a 25 en el individual y de 41 a 50. Esto va a dar pie a que muchas familias de Alcañiz, en la actual situación económica que tenemos, van a tener que elegir si ellos, los adultos, pueden realizar alguna actividad deportiva, o tienen que ser los niños, o simplemente plantearse el ya abandonar el poder de hacer deporte. Yo no sé qué está pensando este equipo de gobierno, o no sé en qué mundo se está viviendo. En una situación de recesión económica, Alcañiz, con cerca de 1.700 personas que están en el paro, con situaciones dramáticas, que estén planteando subir por dos y por tres la actividad deportiva. Hace apenas dos o tres semanas ha congelado precios públicos, y ha congelado impuestos, que ha perdonado exactamente, ha perdonado no, ha dejado de ingresar 272.000 euros que podría haber ingresado, y con la rebaja del IBI ha dejado de ingresar 60.000 euros, exactamente 330.000 euros. ¿Qué gestión fiscal está planteando este equipo de gobierno? Por un lado, no quiere recaudar impuestos, por un lado está dejando de llenar las sacas del ayuntamiento, pero por otro lado está incrementando, de una manera totalmente abusiva y desproporcionada, lo que son las tasas, tanto del pabellón, como también en su momento hizo con la escuela infantil municipal, que nos seguirán diciendo que el servicio es deficitario, y a su vez nos dirán, si es deficitario tendremos que privatizarlo, y eso es lo que nos estamos temiendo exactamente de esta política. Que se están negando, están dejando de recaudar impuestos, como lo tendrían que hacer, ya no solamente subiendo el IPC, que como planteamos nosotros y este equipo de gobierno, que era lo razonable, lo prudente, lo normal como mínimo, no dejar de recaudar, pero es que a su vez también renunciaron a intentar que los que más tienen en este municipio, tanto en IBI como en recursos, pudieran pagar un poco más. Nosotros creemos que esa es una fiscalidad normal. Pensamos que no es nada revolucionario intentar que los más ricos paguen un poco más para que los servicios públicos se puedan mantener de una manera correcta. Pero también nos tendrán que decir por qué dejaron de recaudar exactamente 400.000 euros este ayuntamiento para el 2013, o por qué se plantearon de hacerlo de esa manera. Y eso es lo que en algún momento también nos tendrán que explicar. Claro, si eso se privatiza, de esos 25.000 euros se convierte en una partida, que eran de gastos de personal, se convierte en una partida de gasto corriente. Y si se contrata con una empresa, el 21% de esa cantidad es IBA, que el ayuntamiento es pagador final de IBA. Por tanto, de esos 25.000 euros, unos 5.000 aproximadamente, el 22% los paga el ayuntamiento a cambio de nada, porque es un impuesto que tiene que pagar con patatas. En lugar de, mientras que ese dinero, en condiciones de contratación laboral normal, pues bueno, estaría destinado a pagar la nómina de los trabajadores o los gastos sociales, de seguridad social y demás del propio trabajador. Eso es un indicativo más válido para el conjunto de los servicios públicos del despropósito que para un ayuntamiento, como el de Alcambia, puede suponer la privatización de los servicios públicos. Además, encaja dentro de la euforia del Partido Popular en todas las instituciones, de decir que hay mucho personal, mucho empleado público, y que hay que recortarlo. Bueno, si lo recortas, pero lo das a una empresa para que contrate personas, en realidad, personas que lleven a cabo los diferentes servicios, va a haber las mismas, solo que empleados en condiciones y bueno, de otra manera, pero en realidad, si los servicios se llevan adelante, se llevan a cabo, personas habrán las mismas, que el ayuntamiento en personal podrá presumir o presumirá de que gasta menos en personal, pero es falso, son los números, lo quitas de una partida y lo pones en otra, lo quitas en personal, lo pones, como decía Miguel Ángel, en otro gasto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!